Win y Min respecto a Devil Sister y pues básicamente aquí a nuestro querido Win se le preguntó cómo se sintió él de trabajar con Pico, el director de Devil Sister y pues básicamente él en su intervención dijo que estaba muy feliz de trabajar en el set no solamente con él sino también con el personal, los camarógrafos, es decir todos porque han sido muy amables con él y por lo cual se demostró con esto una vez más el gran sentido de humildad y amabilidad que tiene Win respecto a con quienes él trabaja. Ahora pongámonos la peluca mis cielas porque en el lado de Min cuando se le preguntó cómo se sintió cuando supo que Win sería parte de esta fabulosa producción pues ella en su intervención dijo que ella era antes, desde antes fan de Brady Win, esto de hecho lo proclamó cuando ella era anchor del programa de Woody Show y pues básicamente ella dijo lo feliz que se encontraba es más al CEO de GMMTV ni siquiera le preguntó de qué trataba el drama sino simplemente ella quería actuar con Win junto a Win y pues ella dijo que inmediatamente aceptó sin embargo como estaba en shock decidió preguntarle directamente al CEO de GMMTV si se trataba específicamente de Win de Brady Win y por lo cual cuando se dio cuenta que sí pues estaba de lo más feliz y ella dijo que fue algo que ella quería cumplir trabajar con Win porque ella ya era una gran fan de pues de ellos dos y por lo cual los fans han sentido súper felices de ver esta intervención no solamente de Win y de mostrar la humildad que él tiene sino también por el lado de Min que ella siempre está pro a shippear a Brady Win de hecho en la anterior nota como un spoiler del final de Devil Sister ella dijo que definitivamente Win debe quedarse con Bright y pues es algo que todas nos tiene super clowns esperando a ver qué rayos va a suceder tanto en Astrofile como en Devil Sister porque si tenemos por el lado de Min Petsaya como gran espoileadora en la serie de Win pues nuestro querido Off él también espoileó algo similar para Astrofile así es que tenemos que estar súper atentas y sobre todo seguir apoyando a esta serie tan importante y un escalón más en la carrera de nuestro conejito ahora vamos a hablar de Chap y Green porque pongámonos esas pelucas mis cielas y es que con todas las publicaciones que vimos ayer de su parte pues no podemos dejar pasar las publicaciones del staff y es que con sus historias nos quedó más que claro lo juntos que pueden estar Chap y Green y es que mientras Green estaba realizando una llamada algo que se hizo tendencia fue sin duda la comodidad de Chap sobre las piernas de Green y algo que su propia manager resaltó con su historia preguntándose por qué Chap estaba frunciendo el seño mientras Green estaba hablando por teléfono sin embargo algo que se denotó fue claramente que Green todo el tiempo estaba cómodamente a gusto con su mano acariciando la cintura de Chap mientras este no se le ocurrió otra cosa que grabarse mientras estaba muy a gusto también en las piernas de su querido bro dejando demostrado que las piernas son el mejor lugar para descansar cuando tienes un bro pero no solamente esto y es que hablando de piernas tenemos que referirnos a Green quien luego mágicamente yacía sentado sobre Chap dejando en claro que las piernas de tu bro siempre será la mejor silla y algo que su propia manager resaltó mencionando que había muchas sillas en la oficina y aún así Green estaba de lo más cómodo sentado en las piernas de Chap ahora agárrese en que hoy Green decidió quejarse de Chap de una forma super duper divertida y es que él nos publicó este pequeño video con la caption yo sé por qué nadie me saluda pero seguiré bailando y si mis cielas ese nadie hay que se refería a Green era nadie más y nadie menos que su bro Chap y es que tan pronto Chap fue a la velocidad de la luz a comentar este video pues le dijo que él lo había saludado en todas partes ante lo cual Green le reclamó que él nunca le dijo hola y pues todo el mundo decidió ponerle de comentarios a Green hola 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 para que él también se sienta feliz y pues con esto queda más que claro que reclamarle a tu bro por no saludarte en público pues definitivamente es algo que solo sucede con ellos dos por lo cual nosotros podemos seguir diciendo Chap y Green duren mucho y siempre juntos ahora hablemos de nuestra parejita caliente porque finalmente salió su entrevista con Spotlight así que destacaremos los puntos más importantes y es que aquí se le preguntó a Mile y a Apo si tienen una perspectiva diferente a lo que tenían cuando se conocieron ante lo cual Apo mencionó en su respuesta que Mile parecía una persona descuidada y sin interés sin embargo cuando comenzaron esta serie se dio cuenta que era todo lo contrario Mile era una persona cuidadosa y considerado con los demás mientras que por el lado de Mile afirmó que él desde la primera vez que vio a Apo supo que era una persona cuidadosa pero no tanto como lo es además de tener mucha energía lo que Mile recalcó es que cuando Apo ocupa tanto su energía como su detallismo definitivamente es esta la cualidad y el encanto que tiene Apo ante los ojos de Mile pero no fue todo cuando se les preguntó cómo desarrollaron esa cercanía tan profunda que vemos en la serie Mile afirmó que todo se dio más en el trabajo de acuerdo a su perspectiva porque ambos tenían una mente lo suficientemente abierta para escucharse por lo que se llevaron bien desde el primer día mientras que Apo enfatizó que tener gustos similares sea por la ropa o música o salir simplemente de compras o a caminar cultivó más esa cercanía ya que en el trabajo los tenían separados por lo que definitivamente la cercanía nació de sus similitudes y su tiempo juntos porque ya saben que pasar tiempo juntos es algo que hacen los bros ahora agárrese mis cielas que cuando se les preguntó en qué momento sintieron que esa cercanía se hizo más profunda Apo nos dejó a todas con la peluca puesta porque el hijo que aunque le daba vergüenza mencionarlo definitivamente las escenas de amor son las que realmente los acercaron esto ya que se debe tener un alto grado de confianza y un nivel mucho más alto de intimidad con el otro para poder sentirse lo suficientemente cómodo y realizar estas escenas sin ningún tipo de percance y entre lo cual Apo recalcó que Mile siempre lo ayudó y le dio su espacio es decir siempre se ayudaron en esas escenas mientras que por el lado de Mile él mencionó que la cercanía se dio en todas las escenas sin embargo concuerda con Apo que las escenas de amor son mucho más especiales diferenciadas a lo que serían las escenas de acción en donde deben tener otro tipo de enfoque ahora sujétese en esas pelucas porque cuando se les preguntó si hay algún momento donde vean más atractivo o muy atractivo a su compañero o sea al otro Mile hizo mención que definitivamente él encuentra muy atractivo a Apo por la manera en la que él es en este caso el ser muy atento y activo es una cualidad que sin duda hace que Mile lo vea mucho más atractivo porque él encuentra detalles que quizá ni siquiera él nota mientras que por el lado de Apo él mencionó que Mile es muy atento y encantador algo que no todo el mundo tiene ya que él no solamente se refería al trabajo sino también al aspecto personal Apo recalcó que Mile es una persona que suele preocuparse muchísimo por él preguntándole cosas cotidianas como si ya comió, si se preparó, si calentó para las escenas de acción es decir para su juicio Mile es una persona muy cariñosa con él y por lo que se les preguntó si pueden viajar a un lugar juntos ¿a dónde irían? y pues aquí concordaron ambos que les gusta muchísimo la playa y pues en el caso de Mile complementó esta respuesta sacando a su lado su guardadí diciendo que ya que él conoce Capri en Italia que es una isla pues había pensado muchísimo cuando fue ahí que a Apo le gustaría ir también a Capri ya que es un ambiente totalmente distinto al de la costa de Tailandia porque ya sabes pensar en tu bro mientras estás en Capri es cosa de bros ahora agárrese y me hicieras que aquí viene un spoiler que nos dieron justamente en esta entrevista y es que cuando se les preguntó ¿cuál es el episodio de King Porch más divertido que filmaron? pues Apo en su respuesta dijo que la escena más divertida para él fue específicamente la de la piscina porque fue una escena que ni siquiera estuvo en el guión y solo surgió espontáneamente ya que pensaban que King y Porch ya tenían un nivel de relación tan profunda para ese punto que podrían mostrar sus sentimientos justamente dentro de la piscina así que sí mis cielas definitivamente con esto nos ha quedado claro que no solamente a nosotros nos tienen cantadas justamente esta escena que veremos en el capítulo 8 y 9 sino que a Apo le pareció súper divertido filmar esta escena además de ver el lado sugar daddy de nuestro querido Mike que no solamente lo demuestra todos los días prestándole y dándole sus Rolex de 50 mil dólares para adelante sino también ver que él incluso piensa en Apo cuando va a Capri a Italia así es que definitivamente son cosas que solamente pueden hacer los bros y por supuesto con esto podemos decir son hermosas noticias para continuar este día